el equipo, pero más con nosotros. Entonces, felicidades por estar aquí en esta reunión. Vamos a comenzar este mes, el mes pasado, en marzo, tuvimos muchas socias nuevas, socios nuevos en nuestro team. Y la verdad, eso nos da muchísimo gusto. Y pues les vamos a dar la bienvenida a los nuevos socios de marca que se integraron en nuestro equipo. Es Jessica Villaverde, Mari Carmen Jiménez, bienvenidas a las dos. Andy Blanquette, bienvenida. Damara Ante, bienvenida también. Gladys Baltazar, Silvia López, bienvenida también a este nuevo proyecto y a este equipo. Jimena Torres, Daniela Palafox, bienvenidas. Bienvenida también. Vianney González y Susana González, también bienvenidas a este nuevo proyecto y a este equipo. Verónica González, a Marcela Ley. Alejandrina Ramos y Esther Villafaña. Muchísimas felicidades y bienvenidas a este nuevo proyecto, a este gran proyecto. Tomaron una muy buena decisión y pues aquí las apapachamos todos y apoyamos en todo. Muchísimas felicidades y yo les cedo la palabra a Brenda. Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, pues me presento, soy Brenda Mendoza y el día de hoy yo estoy feliz porque me toca decir los reconocimientos y los logros del mes obtenidos en el mes de marzo. Y pues aquí no nos gusta que nos reconozcan el trabajo que hacemos. Aparte que mes con mes estas tablitas siempre varían, se están moviendo constantemente. Cada vez somos más y más personas que estamos en este gran equipo, en este gran proyecto, pues logrando nuestras metas, logrando nuestros sueños. Al final todos tenemos un objetivo muy personal por el cual estamos aquí, por el cual le echamos esas ganas y ese entusiasmo para llevar a cabo nuestro trabajo, para poder publicar. Todos tenemos ese motivo, ese por qué, ese por qué muy personal para llevar a cabo lo que estamos haciendo y cada mes de echarle más ganas y crecer. Así que hoy vamos a empezar por el TRIUR FREE. Y pues bien, muchísimas felicidades a Alejandrina Ramos, Ana Laura Aldana, Andy Castañeda, Cookies Vizcarra, Estrella Amaro, Gabriela García, Georgina Gómez, Ixel Cárdenas, Ivonne Miranda, Josefina Flores, Libre García, Lorena Huesca, Lorena Tinoco, Maciel Mendoza, María Elisavilla, Marisela Chávez, Plácida Monge, Wendy López y Yanira Silva. Muchísimas felicidades. Yo sé que el próximo mes van a estar en la siguiente laminita que nos va a poner. Y pues bien, ahora muchísimas felicidades a estas personitas que hicieron seis ventas. Digo, aquí ya implica un bonito extra que todos sabemos y que nos emociona mucho empezar a recibirlo. Muchísimas felicidades a Claudia Orozco, Graciela Mendoza, Jaqueline de Anda, Liliana Escamilla, Lorena Suárez, Odette Tapia, Pamela Ramírez, Susana González y Teresa Palpa. Ahora vamos a la siguiente, que es la de nueve ventas o más. Y aquí pues ya implica un bono un poquito más grande que ya es como más motivador y te da como, te da un poco más de motivación esforzarte un poquito más o hacer un extra para poder lograrlo. Entonces muchísimas felicidades a Adriana Gómez, Alfonso Gómez, también para mí, Brenda Mendoza, Céline Bernal, Egna Mancilla, Carla Ley, Lorena Delgado, Martín Alada y Víctor Sánchez. Muchas felicidades, muchísimas felicidades. Vamos a la siguiente. Y pues bueno, aquí no nos gusta ganar ese extra, ese incentivo por ventas personales y pues aquí se nos ganamos el club del 5% extra. Y pues muchísimas felicidades a Adriana Gómez, Alejandrina Ramos, Claudio Orozco, Uquis Vizcarra, Egna Mancilla, Estrella Amaro, Georgina Gómez, Graciela Mendoza, Excel Cárdenas, Ivonne Miranda, Jacqueline de Anda, Josefina Flores, Lorena Huesca, Lorena Tinoco, Lorena Suárez, Maciel Mendoza, María Elisa Villa, Marisela Chávez, Plácida Monge, Susana González, Teresa Palma, Wendy López y Yanira Soto. Y a continuación nos vamos al club del 10%, que aquí ya son mínimo 2,300. Y pues muchísimas felicidades nuevamente para mí, que lo alcancé nuevamente. Carla Ley, Lorena Delgado, Martín Alada y Víctor Sánchez. El próximo mes queremos ver a más personitas en este listado y así irnos moviendo mes con mes, poco a poco, al siguiente porcentaje. Y pues aquí en el club del 15%, pues ya es así como ya más motivación, más motivante ganar este incentivo del 15% y pues muchísimas felicidades a Alfonso Gómez y Céline Bernardo, que se ganaron el 15% extra. No vamos a sacar cuentas, pero ya más o menos nos estamos imaginando. Y bueno, pues a continuación, ahora nos vamos con Top Enroller de clientes, quienes fueron los que invitaron o ingresaron a más personas a este gran proyecto para cambiar vidas. Muchísimas felicidades a Alfonso Gómez, Celi Invernal, Edna Mancilla, Carla Ley, Lorena Delgado, Martín Alara y Víctor Sánchez. Muchísimas felicidades. Y pues el Top Enroller de socios de marca, como siempre, mes con mes, poniéndonos ese gran ejemplo, pues Alfonso Gómez, nuestro gran líder, ¿no? Yo sé que ya próximamente vas a tener más compañeritos tuyos ahí abajo, porque pues vamos siguiendo tus pasos, ¿no? Y tu ejemplo. Vas a ver lo que pronto esto se va a mover para bien. Y pues ahora nos vamos con el logro del 1, 2, 3. Y pues aquí quiero felicitar a Alfonso Gómez nuevamente, Celi Invernal, Carla Ley y Víctor Sánchez, que lograron el 1, 2, 3 en el mes de marzo. Felicidades. Y bueno, pues en el logro del 1, 3, 9, como les decía, y siempre poniéndonos el ejemplo, pues muchísimas felicidades a nuestro gran líder, Alfonso Gómez. Aquí tenemos que hizo el 1, 3, 9, ya no se conformó con el 1, 2, 3. Él siempre va por más y más y más. Y pues bueno, en este mes hubo un avance de rango y pues tenemos a dos socios de Marca Plus y ellas son Lorena Huesca y Yanira Silva. Muchísimas felicidades porque tan solo este es un paso más para lograr grandes cosas y alcanzar grandes rangos dentro de la compañía. Y bueno, antes de despedirme, nada más les quiero compartir una frasecita que dice, la persona que llega más lejos es normalmente la que está dispuesta a hacer y atreverse. Así que no nos quedemos con las ganas y hay que atrevernos a hacer más. Pues mi parte es todo. Gracias. Hola equipo, muy buenas tardes, noches para algunos. Un gusto estar aquí con ustedes. Para las que no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Claudia Orozco, desde la ciudad de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y pues para mí es un gusto estar aquí en la llamada. Y pues mi parte, me toca recordarles las promociones del mes de abril. Recuerden que tenemos abril acelerado, perdón. Y es los tres cupones que tenemos, las personas que hicimos 80 puntos de PQB o ADB en febrero o marzo que acabamos de pasar. Los cupones van a estar disponibles en nuestro back office. Se les mandó al grupo un videíto de donde podrían encontrarlos. Si tienen alguna duda, con toda confianza podemos escribir en el grupo. Se los volvemos a reembrear. Están vigentes del primero de abril al día último de mes. Y, no, perdón, vencen el día 12. Perdón, perdón. Del primero al 12 de abril a las 11.59 de la noche. Y pues los cupones son de 150 pesos para clientes nuevos. Esa es la promoción que tenemos disponible en México y Colombia. La promoción número dos es solo de marzo a abril. Recuerden, les recordamos, esta promoción está desde el mes pasado. En la venta de un combo 1, 2, 3 para una piel impecable que contiene el limpiador, el Iluma Boss y nuestros pads antiacné. Cada que ustedes vendan un combo son acreedores a un boleto que participa en un sorteo. Este sorteo es para ganar un viaje para dos personas, todo pagado a Cancún. Habrá un total de cinco premios. Los premios es un viaje de dos noches, todo incluido para dos personas. El vuelo, pues, no está incluido. Pero, chicos, ¿quién no se quiere ir a Cancún? A ver, levante la mano por lo pronto yo. Entonces, también recordemos que esa promoción está vigente. Los cepillitos solo estuvieron vigentes el mes pasado o hasta agotar existencias. Entonces, puede ser que corramos con suerte y alguno de los que pidan ahorita, pues, les pueda llegar con cepillos si aún tenemos existencias. Y también la promoción de este mes, ya saben, que es sobre todo para subir de rangos. También esta promoción para nuevos socios, para inscribir nuevos socios, es obtener una crema reafirmante gratis y 390 pesos de descuento. Que en pocas palabras es inscripción gratis y una crema reafirmante en la compra de cualquiera de nuestros paquetes esenciales. El esencial del cuidado de la piel, el paquete esencial de bienestar, el paquete esencial de cuidado del cabello o nuestro ya conocido paquete holístico. Todos los primeros tres paquetes tienen un costo de 4 mil pesos y el paquete holístico de 9 mil 399. Esas opciones, dénselas a los posibles, a sus prospectos, a socios. Y recuerden que esto, pues, les da más volumen a ustedes en puntos. Y también, pues, nuestra promoción más importante del mes, que es nuestro Rock the Rank Up, y es sobre todo para subir de rango. Recuerden que este mes Neora tira la casa por la ventana, está regalando dinero a los que alcancemos nuevo rango este mes. Si ustedes logran ascender, hay incentivos adicionales de hasta mil dólares, que son el equivalente, bueno, y un equivalente en México de 14 mil 300 pesos. Si ustedes logran llegar este mes a director, director de equipo, van a recibir un incentivo de 250 dólares o 3 mil 600 pesos. Si ustedes llegan a director elite, director premier o director de marketing de área, vamos a recibir un incentivo de 500 dólares o 7 mil 100 pesos. Y si logramos a llegar a nuestro director regional o superior en MD, pues, van a recibir una bonificación de mil dólares o 14 mil 300 pesos aquí en México. Así que, chicos, la verdad, Neora nos está dando una súper oportunidad. Si nos ponemos todos las pilas y hacemos lo que se debe, seguimos nuestra carrera de 90 días, hacemos la actividad que corresponde, pues, vamos a lograr estos incentivos. Y, pues, ahorita les voy a pasar a nuestro coach porque nos tiene una gran sorpresa que, bueno, en el grupo ya no la había dicho, pero por si se les pasó, no se la pierdan. Está buenísima. Gracias, Clau. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Alfonso Gómez. Y, pues, les quiero comentar que pensando precisamente en todo lo que viene de crecimiento y de lo que vimos en la universidad para lograr todos esos objetivos, los cupones es para que logremos ese trigger free sí o sí antes del 12. Pero yo los quiero retar precisamente, este es un incentivo, van a hacerse tres incentivos diferentes. El primero se cumple hasta el día 10 de abril, que es del día 1 hasta el día 10, donde les voy a dar premios en efectivos. Estos premios en efectivo no son dinero de Neora, no son dinero, es dinero mío que yo les voy a dar a cambio de que ustedes logren sus metas. Entonces, digo, no me sobra el dinero, pero quiero incentivarlos de alguna forma. El mes pasado no hubo un incentivo como tal y hemos siempre manejado incentivos, pero me gustó este porque ahorita que están dando dinero por todos lados, pues qué mejor que sumar un poquito más. Entonces, del 1 al 5 ganan 350 pesos, que déjenme decirles que ya hay dos personas que lograron su trigger free el fin de semana, que son Carla Ley y que es Edna Lorena Mancilla, así que ya quedan nomás tres lugarcitos más para ganarse 350 pesos. Después de eso, del 6 al 9, perdón, se van a ganar 250 pesos terminando sus cupones antes del 10 de abril. No aplica con recompra, no aplica con eso, o sea, se aplica únicamente cuando tienes el cupón agotado y tu trigger free, que son clientes nuevos. En el caso de las socias que están entrando este mes, que no tienen sus cupones, no importa, o en Estados Unidos, que tampoco tienen cupones, no importa, con que cierren el trigger free, ese inédito va a ser para ustedes. Y el premio para las personas que lo logren del 10 al 12 son 200 pesos adicionales. Entonces, además de tu producto gratis y de tus comisiones, pues un inédito extra no está de más. Así que échenle muchas ganas, tienen hasta el 10. El cupón se vence el 12, pero yo estoy retando a que lo hagan antes porque sé que lo pueden lograr. Entonces, de aquí al 10 tienen todavía 5 poderosos días para lograr ese incentivo. Y el día 11 les voy a anunciar el siguiente incentivo que también va a ser dinero en efectivo, pero va a ser un incentivo que requiere un poquito más de esfuerzo y todo va enfocado a que ustedes puedan lograr sus metas y que suban de rango porque lo que queremos es que el crecimiento sea al doble este mes. Entonces, por mi parte es todo. Los voy a dejar con Carla, donde nos va a dar un entrenamiento especial precisamente de seguimiento a clientes. Carla, ¿estás por ahí? Sí, Pi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, precisamente, bueno, los que estuvieron, los que estuvieron en la universidad, se pueden dar cuenta que uno de los tips que por ahí platicaron era seguimiento a clientes, seguimiento a prospectos y todo ello dentro del negocio, eran uno de los tips. Qué mejor continuar con este tema, a platicarlo, ¿verdad? Algo importante para poder dar un seguimiento oportuno o compartir con ustedes los tips que queremos estandarizar o que todos compartamos y tengamos conocimiento de ello. Pues lo primerito, mis compañeras se van a reír, pero es entrar y manejar un poquito el back office. Yo igual lo estoy conociendo, créanme, para los socios nuevos, para los clientes nuevos, socios nuevos, el back office es una gran herramienta, tiene muchísima información, pues tiene realmente todo el negocio. Ahorita vamos a entrar a él, vamos a hacer una práctica, pero ahí podemos obtener toda la información. Yo los invito a que naveguen por la plataforma, que le dediquen un tiempo, a lo mejor el fin de semana, o cuando su agenda se los permita, a simplemente estar navegando, ir conociendo todas las aplicaciones del back office, porque nos ayuda muchísimo. Pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente en una parte del back office donde nos puede ayudar a poder dar seguimiento a clientes. ¿Por qué les menciono el reporte del back office? Porque hay una parte donde podemos generar un reporte que se llama el listado de los clientes. Entonces, ¿me compartes pantalla? O bueno, termino de la presentación, Ponchito, y ahorita comparto pantalla para entrar a la práctica, ¿te parece? Sí. Entonces, en el back office les comentaba, ustedes pueden generar un reporte donde te da toda la información de los clientes. A lo mejor van a pensar, ay, Carla, pero es que yo tengo ahorita, apenas llevo tres clientes, voy empezando. Sí, pero hay que la mentalidad precisamente es que vamos a tener muchísimos clientes, todos con el favor de Dios. Entonces, es precisamente ahorita estar practicando en ellos. Bueno, aquí ya está compartida. Voy a entrar a la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí intenta, Carla, compartir. Ok. ¿Ya se ve? No. Ahorita ya se va a ver. Ok. Obviamente aquí primero entran a su perfil. Yo ya entré, para no perder tiempo ahorita en la sesión, pero entras con tu usuario y con tu password, con su upliner. Me imagino que ya todos deben de conocer su usuario, que es la dirección de su tienda online y el password que les pusieron a cada uno. Entran y ustedes se vienen aquí a sigue y se van en panel de líder. Aquí estoy yo en la computadora, en la laptop, pero si ustedes llegan a entrar en el celular, en el esquí, hay un cuadrito con unas barritas, unas líneas. Ahí van a abrir. Van a seleccionar ese cuadrito y les va a aparecer todas estas opciones de sigue, construye, tienda, eventos. Les digo porque la presentación que aparece en el celular y en la computadora es un poquito diferente. Entonces se van a sigue, entran a panel de líder. Y aquí se van a centro de reportes. En donde está centro de reportes, déjenme le cambio aquí a mis clientes. De centro de reportes se van a reporte de mis clientes. Y aquí les va a aparecer toda la lista de los clientes que ustedes tienen. Ustedes pueden aquí cambiarle para que aparezca el tamaño de la página con más información. Y así no tengan que estar cambiando de página. Y aquí viene, si se fijan, toda la información de su cliente. Viene el nombre, viene qué nivel, cuándo inició como cliente. El estatus de su ADO, si tiene programado algún envío. Y todo lo que son las fechas. Por ejemplo, este cliente es un cliente nuevo que se le vendió ahora en el mes de marzo. Su ADO está programado. Recuerden, para los nuevos socios, cuando nuestros clientes nos pagan con tarjeta, automáticamente con la tarjeta ya cargada en su perfil, en su base de datos de nuestro cliente, se queda grabado ese dato. No se queda el dato del CVD, pero se queda grabado. Y en automático, el ADO es precisamente la administración del envío del siguiente pedido. Si tú haces un pedido con pago de tarjeta de crédito, automáticamente se queda programado para el siguiente mes. La recomendación aquí para todos es, cuando tú generes una venta con un cliente que te pagó en tarjeta, ya sea la tarjeta del cliente o si tú vas a utilizar tu tarjeta, generas la venta y luego te vas a ir al lado a cancelarlo, porque si no, el siguiente mes te lo van a volver a cargar y al cliente le va a llegar nuevamente el mismo pedido que se generó. A este cliente, por ejemplo, le pedimos un set de Prolux. Entonces, aquí viene toda la información. Y la intención de que nosotros conozcamos este reporte es precisamente el conocer toda la información de este mes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos el mes pasado? ¿Para qué nos sirve esta información? Esta información nos sirve para saber los clientes que nos acaban de comprar en este mes. Por ejemplo, los que me compraron en marzo, yo vengo y reviso aquí y obviamente yo doy seguimiento. Uno es para poderles ofrecer el cliente frecuente el 10% de su descuento. Todo cliente que mes con mes te compra continuamente, frecuentemente, la compañía le otorga un 10% de descuento. Entonces, a veces se nos puede olvidar a quién me compró. Tú, en el seguimiento de revisar, está precisamente quiénes son los que nos compraron para poder ofrecer. Oye, mira, tengo esta promoción. O a lo mejor a las últimas dos semanas que vamos a manejar recompres. A lo mejor las dos primeras semanas del mes trabajamos en buscar socios, en buscar clientes, en difundir la promoción del mes. Pero a lo mejor las dos últimas semanas, a la última semana nos dedicamos a trabajar nuestras recompras. Nuestras recompras es toda la gente, precisamente, que no nos ha comprado. Dentro de ellas estarían los que nos compraron el mes anterior. En donde le podemos decir, ay, aprovecha tu 10%. No, es que ya tengo todo el producto. O sea, a lo mejor pueden ofrecerle, ah, pues, un limpiador. Al cabo, el producto de menor costo para que no pierdas tu 10% y los sigas generando, los sigas obteniendo para el siguiente mes también. Esa es una técnica de que sirve. Ahora, también puede ser que puedan ver, híjole, ¿sabes qué? Tengo esta persona, este cliente, que ya tiene como tres meses que no me compra, dos meses. Vamos a dar seguimiento para ver qué se le ofrece, para ofrecer o simplemente tocar puertas y ver qué es lo que le hace falta. Aquí en filtros está, aquí podemos ver de qué manera podemos filtrar la información. Si te viene de diferentes opciones, viene por el estatus de los hados, viene el estatus del último hado, si ya no tengo ningún estatus abierto, procesado, que esté programado, ¿verdad? Vienen los futuros hados o viene precisamente cuando empezaron. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Voy a ir a revisar todos los que ingresé con el favor de Dios el año que entra, todos los que ingresé el año pasado y voy y saco una relación, voy a dar seguimiento, voy a hacer algo especial, voy a hacer un reconocimiento a mis clientes de antigüedad que ya tienen más de un año y voy a hacer una rifa entre ellos con mi givebacks, por ejemplo, ¿no? Que son partes de las estrategias que cada uno tiene que tener para dar seguimiento y atención a los clientes. De aquí sirve precisamente, por ejemplo, aquí yo puedo decir, los últimos 30 días y lo voy a correr, aplicar. Y aquí me va a aparecer todos los que me compraron en el mes de marzo y los que me compraron en los últimos 30 días. Aquí me va a aparecer los más recientes, entonces de ahí ya puedo buscar información. La otra ventaja para los que manejan el Excel, este reporteador pueden aquí en esta flechita, lo pueden o pueden ser PDF si lo quieren imprimir, pero en el Excel ustedes pueden también filtrar, pueden cambiar, pueden utilizar muchas cosas y también pueden exportar. Sí, se puede exportar aquí, si se fijan, se está bajando el archivo, se abre. Y aquí ya ustedes pueden, ya tienen su, obviamente aquí nada más exportó lo que yo tenía en la pantalla. Recuerden que el último filtro que hice fue los últimos 30, los últimos 30 días. Tienes que dejar de compartir y luego compartir el Excel para poder ver el Excel. Ah, sí, es cierto. Permítanme. Listo, aquí está. Sí, por ejemplo, aquí está, aquí está el Excel, se trajo toda la información y aquí, por ejemplo, ustedes ya pueden tener, este, que quieren mandar correos a todos sus clientes y no se acuerdan del correo. Ah, pues de ahí tienen la información o quieren hacer un directorio, este, para compartirlo. No sé, lo que, para lo que ustedes lo deseen, pueden utilizarlo. Bueno, el ID es cuando tenemos que reportar algo del cliente que le llegó mal producto, que no le llegó completo o simplemente hacer una referencia del cliente. Entonces, siempre en el correo que vamos a mandar en atención al cliente, tenemos que dar el ID del cliente. Entonces, pues aquí ya rápido los podemos tener sin necesidad de tener que entrar. Y aquí viene el nombre del cliente, cuándo inició. Por ejemplo, estos que están programados es gente que ya, que me pagó con, con tarjeta de crédito y que precisamente para este 23, para estas fechas de abril, yo tengo que revisar que estén cancelados para que no se carguen la compra nuevamente y que no le vuelva a llegar el producto cuando no lo pidió. Porque se lo van a cargar y cobrar otra vez al cliente. Para eso sirve, por ejemplo, estos que ya están, ya están generados, sí, que se hicieron ahora en este mes de abril. Entonces, para eso sirve esta herramienta, que la verdad es muy, muy buena. Sí, lo pueden utilizar ahí mismo en su back office o lo pueden, este, transferir, como les digo, en el Excel. Y por ahí hay otros puntitos importantes en la filmina que mencionaba, este, del seguimiento. Uno de ellos, como ya les comenté ahorita, era el 10% del descuento. Pero a veces también nosotros podemos darle nuestro sello. Por ahí en el grupo siempre compartimos videítos o fotos o anuncios. Por ahí ya tenemos un videíto del 10% de descuento. Pero si ustedes quieren poner su sello personal en el, en el Canva, en, en la herramienta, usarla, ¿verdad? Este, pero es muy útil. Podemos nosotros darle nuestro sello y hacer algún anuncio. Y otra cosa importante de seguimiento a clientes que debemos de cuidar, sobre todo porque a los primeros clientes, cuando los damos de alta, es estar al pendiente de sus entregas. Porque nosotros podemos, quiero comentarles, ustedes pueden bajar la aplicación de FedEx en su celular. Sí, en el Play Store o los que tengan otro teléfono, pues pueden bajar la aplicación del FedEx. Y en el, en el listado de, de, de los clientes del pedido, viene precisamente el número de guía. Uno es el número, el del pedido, y otro es el de guía con el que se envía el producto. Ese número de guía, tú lo pones en la aplicación del FedEx y tú puedes monitorear en dónde va el producto de nuestro cliente. Ah, mira, en tanto tiempo te va a llegar, ya está por aquí o está atrasado. Sí, y puedes dar seguimiento o simplemente puedes tú revisar. Ah, ya lo entregó, ya lo recibió. Y mandarle un mensajito. Ah, este, Patty, ¿cómo estás? Supe que ya te llegó tu producto. ¿Cómo te fue? Este, ¿lo recibiste bien? ¿No te faltó nada? Y la otra parte es para asegurarse que sepan usar el producto. Porque por lo regular a veces no se les explica todo al principio en la labor de venta y acomodo del producto. Y ahí tenemos oportunidad también de, dentro de ese seguimiento, poderlos invitar a los spas. Ah, mira, te invito al spa, tenemos todos los jueves. Este, aquí puedes conocer cómo se usa el producto. Y, pues, bajita en la mano aprovechamos para que conozca el negocio y que sea un prospecto socio. Entonces, así es como podemos trabajar el seguimiento de nuestros clientes, pero irlos madurando para que después sean nuestros socios. Son algunos de los puntos que considero yo que son de los tips un poquito que usamos en el día a día y al inicio que son importantes, ¿verdad? Este, es por ello que, que quise compartir con ustedes estos tips y esta herramienta de ver el back office. Aprovechenlo mucho, usen la plataforma, ahí viene todo. Los videos, los productos, las fotos, la información para qué sirve, qué contiene cada producto. Muchísima, muchísima información que poco a poco la vamos a ir conociendo. Porque tenemos todo este mes de abril, tenemos programación de entrenamientos muy, muy interesantes, precisamente para que todos nos enriquezcamos y podamos aprovechar todas estas herramientas que tenemos en la plataforma. Por mi parte, es todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta de esto, del reporteador. Veo sus comentarios y si no, pues por ahí cedo la palabra a mi sensei para que nos platique un poquito de los resultados de la encuesta. Gracias Carla, estuvo súper bien explicado, me encantó. La verdad es que es una herramienta que yo sí uso mucho, sobre todo en el Excel, porque a veces en el trabajo pues no puedo estar ahí viendo. Entonces es más fácil con el Excel estar llevándolo a cabo. Y bueno, yo les voy a, muchas gracias Carla, voy a presentarles ahorita una información precisamente de los resultados de la encuesta. Ya ven que les pedimos que contestaran una encuesta para poderlos ayudar a mejorar, sobre todo nosotros darnos cuenta de cuáles son las necesidades. Yo sé que hay muchos entrenamientos, yo sé que hay muchas reuniones, pero a veces necesitamos sentarnos y con la cabeza fría ver qué es lo que necesitan. Y lo hicimos precisamente con la intención de buscar lo que ustedes necesitan para que puedan explotar su negocio al máximo. Y bueno, hicimos preguntas a veces muy poco cerradas, pero con la intención de poderlas direccionar para poder hacer un programa de trabajo y de capacitaciones y de entrenamiento de este mes. Entonces, 22 encuestados contestaron la encuesta. Gracias por contestarla, la verdad. Vamos a hacerlo más seguido para poder ver qué es lo que hace falta mejorar. Y bueno, ¿en qué necesidades de capacitación has detectado que requieres? Bueno, hubo muchísima, puse cinco temas ahí principales, de los cuales la capacitación para vender. A ver, siento que ya nos dimos cuenta que es la pata de palo y que a muchos nos da miedo ofrecer los productos o nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos vendido. Y ahorita que Víctor presente la agenda se van a dar cuenta del entrenamiento. Estoy consiguiendo así lo mejor para que ustedes puedan tener esas capacitaciones y lo mínimo que espero es que se conecten a esas capacitaciones que vamos a hacer especiales para ustedes. Así que después de eso vienen todas las anteriores que una, bueno, varios pusieron todas las anteriores. Otro puso que técnica de negocio, que esas técnicas de negocio las vamos a llevar todos los lunes, que es lo que vimos ahorita con Carla en el seguimiento de clientes. La próxima semana tenemos una capacitación que nos va a ayudar a Adriana a comentarnos cómo es que paga publicidad en Instagram para que más personas se acerquen a su perfil. Y así tenemos muchas otras capacitaciones que están preparadas cortitas de gran impacto para que puedan ustedes empezar a conocer un poquito más de lo que hacemos, ¿no? Si tú quieres aplicarlo, obviamente todo lo que les digamos aquí, pues hay que hacerlo porque de nada sirve dejarlo aquí solamente en la mesa, ¿no? La segunda pregunta era, ¿te comprometerías a entrar a las capacitaciones que se organizen para mejorar tu negocio? La mayoría dijo que sí. Uno puso ahí tal vez, pues yo esperaría que sí, porque los vamos a hacer para ustedes. No es con otra intención, no es para llenarlos de reuniones, sino darles valor y que este mes se vayan al doble de crecimiento, ¿ok? ¿En qué fecha y horarios te comprometerías a presentarte en los entrenamientos? Pusimos varios horarios y tratando de respetar que fuera de lunes a sábado, digo, de miércoles a sábado, para que podamos equilibrar esas llamadas y que dejar los domingos libres y demás. Aunque sabemos que los domingos, todas las semanas hay actividades, tú decides a cuál ingresar, pero sí es importante que empieces a considerar las que son de importancia, las que son de valor para ti. Este, la del domingo es presentación de negocio, traten de llevar invitados al negocio. O sea, hay gente que a lo mejor entre semana no puede y el domingo sí, hay que conectarlos. No lo vean como que estamos un día más conectados ahí en el entrenamiento. Es una, es una formación importante y bueno, aquí la mayoría votó por el miércoles a las 9 de la noche de Ciudad de México, 8 de Ciudad Juárez y 7 de Mexicali, que es el horario que vamos a tomar en cuenta a partir de la siguiente semana para el entrenamiento que vamos a tener. Y así todos los, todos los miércoles vamos a tener entrenamiento con, con nosotros como sus líderes o también con personas que son líderes, que tienen un poquito más de experiencia y más años y este, vamos a ir viendo si, si nos funciona bien este mes. Lanzamos otra encuesta y vemos cómo te funcionó la llamada en miércoles, pero trata de conectarte, trata de agendarlo. Ya no está café y letras en la, en los miércoles, así que no hay pretexto de conectarnos a este entrenamiento y darle valor a tu negocio. Ok. ¿Qué tema te ayudaría más con tu negocio? La mayoría contestó que quieren entrenamiento de back office y este, quieren entrenamiento de Go Prospect y quieren un tutorial de las herramientas como Canva, Mojo, Picolash y los demás videos. Este, vamos a preparar toda esta información. De hecho vamos a entrar, el segundo entrenamiento va a ser el back office porque el de Canva y todo, pues necesitamos empezar a tomar fotitos para empezarlo a, aterrizar aquí en, en, en una presentación. Y bueno, dice, ¿Qué mejorarías de la estructura de trabajo? De, de, déjame ver si me deja ver los comentarios aquí. Es que, es que. No me deja ver los comentarios, pero bueno, varios comentarios eran positivos. Eh, la mayoría de los comentarios eh, pedían que, que querían estar. Este, déjame ver si me deja verlo aquí. No. No, no deja. Bueno, muchos decían que tenían que comprometerse más, como que ustedes mismos se dieron cuenta de la falta de compromiso y muchas personas decían que no hubiera reuniones el fin de semana. Las reuniones el fin de semana no las podemos cambiar todas porque ya están establecidas. Por eso les digo, tú decides si tú entras y tú decides si tú quieres tomarlas, pero de preferencia aprovechen todo lo que se les pone en esos entrenamientos porque de verdad puede cambiar muchísimo su negocio este mes. Sobre todo ahorita que estamos en este tiempo de crecimiento y como todos nos lo han dicho ahorita y considero importante que lo consideren también, que echen toda la cara en el asador este mes. O sea, no se queden con ganas, no se queden con nada. Este es un mes donde van a exigirles no hacer dos contactos ni tres publicaciones ni cinco seguimientos. O sea, hagan el doble, el triple de verdad. Estos incentivos en efectivo yo creo que a todos nos mueve, a todos nos gusta la idea de ganar dinero. Y si tú estás en este negocio porque necesitas un ingreso adicional, este está en la mesa servida para que ganes un poquito más. Entonces yo le voy a hacer el micro a Víctor, que nos va a presentar la agenda de esta, de este mes. Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, semanal. Es la agenda semanal. Le puse mensual, pero sí. Sí. Ahí viene. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues bueno, dando seguimiento a nuestra agenda e igual, de igual manera, pues este invitarla al compromiso que tenemos con la empresa. Pues solamente poner un poquito de nuestra parte, pues simplemente para que, pues bueno, todos esos conocimientos y poco a poco hacerlos parte de nuestro entorno, parte de nuestra vida, ir adheriendo todos esos conocimientos que, pues bueno, la empresa se preocupa por nosotros para, pues bueno, tener ese crecimiento personal. Y pues bueno, empezamos el día lunes con nuestra universidad de ahora, que es como uno de los, de los puntos, palomita buena onda para ir con ese crecimiento. Y pues bueno, este, nuestra llamada de equipo que, pues bueno, ya, ya la estamos llevando a cabo. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ahí se ve. Listo. Y bueno, los martes vamos a tener la llamada de liderazgo. Este, también por ahí vamos a estar mandando todos los, los, este, los recordatorios correspondientes el día de mañana. Y pues bueno, este, la llamada de, de liderazgo como tal, pues bueno, ya tenemos los horarios, este, que nos corresponden. Qué bueno que ya estamos como que unificados nuevamente al, al horario, o tanto de Mexicali. Y bueno, regresamos como a la, a la normalidad en cuanto a horarios. Y pues bueno, aquí también está nuestra llamada de liderazgo para el crecimiento correspondiente en cada uno de nosotros. Y el martes para los nuevos socios, el inicio efectivo. Esta es una, esta es una de las herramientas que, pues bueno, a nosotros como directores, a todo el personal, a todo, bueno, a todos los, los nuevos socios, les pedimos que ingresen a esta, a esta, a esta plática, pues bueno, porque nos dan los tips, las herramientas, el paso como el ABC, lo, lo básico para, pues bueno, también iniciar con ese desarrollo de emprendimiento en esta empresa. Y tenemos el día miércoles, eh, entrenamiento de nuevo socio con, eh, Liz de Mara, que pues bueno, este, también ya está ahí agendada con los horarios correspondientes a cada uno de los, nuestros usos horarios. Y pues bueno, el miércoles, el miércoles tenemos entrenamiento con Carlos Soberanes, que pues bueno, ese, ese es el de nosotros, ¿verdad? El catorce. Ok, el catorce de abril, que pues bueno, ese es uno de los entrenamientos que, pues nos va a, a brindar el apoyo, el tiempo, eh, Carito Soberanes, pues bueno, eh, ella como, como líder en otro de los núcleos dentro del mismo Neora, pues bueno, nos va a compartir sus, sus experiencias, nos va a compartir, eh, cuáles han sido sus, 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 como sus palomitas para ella ir creciendo en, 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 ahora, que pues bueno, también nos podemos, este, sería como una pequeña universidad, porque pues también podemos tomar ciertos tips, eh, la experiencia de, de Carito, y pues bueno, tener, tener ahí, el, las herramientas también de uno a uno. Y pues bueno, el jueves tenemos nuestro spa, nuestro spa, eh, somos los anfitriones a nivel, este, ¿cómo le llamamos? Nivel, organización, y pues bueno, este, aquí, como, bueno, no, no es necesario que lo digan, este, siempre, siempre se lucen, siempre se lucen, entonces, este, vamos a brillar. Es correcto. Es correcto. Vamos a brillar, eh, este jueves tenemos que, eh, eh, hacer, uno, las invitaciones, yo creo que este, este, este spa es como, el de nosotros, inviten a todos sus prospectos para, pues bueno, también tratar de llegar a nuestras metas de, de la carrera de 90 días, porque, pues bueno, eh, desde mi punto de vista, las, las expectativas de otros, de otros, este, jueves de spa, pues bueno, la verdad, nunca, nunca han conectado, nunca han hecho ese clic, o pues bueno, simplemente no se, no se conectan, gracias a Dios, pero pues bueno, aquí, aquí tenemos la certeza de que las cosas nos van a salir bien, y nos van a salir con nuestro propio sello personal. Y el viernes tenemos, ah, bueno, el viernes me toca la, la plática de cliente versus socio, las diferencias que hay, de igual manera, eh, de un cliente a hacerse un socio, y pues bueno, ahí tenemos la, la, el viernes, de igual manera, conectar a conectar a sus prospectos, y el sábado tenemos, ese es el regional, no, como. ¿Es este el regional, eh? Y bueno, el regional es este sábado, eh, por ahí vamos a estar, y de igual manera les voy a andar compartiendo la, 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 la liga, el link, y pues bueno, en este, en este regional, regional nos van a aperturar las promociones, ¿es correcto? Las promociones que, pues bueno, de igual manera, nos van a impulsar para, pues bueno, alcanzar nuestras, nuestras metas en este mes. Gracias. Bueno, es importante recalcarles que este regional va a estar otra vez puya, dando la explicación del RPM, para los que no conocen esa, esa, ese formatito, se los vamos a compartir, para que lo consideren, eh, dentro de sus actividades de este sábado. Bueno, el regional es un, es un, es un, es un super evento que de verdad no podemos faltar, y precisamente, ahorita que hablando de eventos y de todo eso, vamos iniciando una carrera 90 días nueva, y es tu camino al éxito. Y con esta, con esta carrera 90 días, por eso les pedía que, que imprimieran su formatito de carrera 90 días, porque ahora sí vamos a poner las cosas como son, hay que autoanalizarnos, y hay que revisar lo que hacemos, y lo que no hacemos. Todo tu éxito no depende ni de mí, ni de Carla, ni de Adriana, ni de Ana Laura, ni de Brenda, depende solamente de ti, depende de lo que realmente estás haciendo al día a día. Si tú estás contactando a dos personas diarias, a las que no hayas tenido contactos con, con, anteriormente, y te voy a dar un tip, anótelo desde ahorita, este, revisa tu lista de contactos de Facebook, y dale del antiguo, del amigo más antiguo al más nuevo, y saca esa lista, y chécate qué personas no has tenido contacto con ellos. Porque recientemente hemos agregado muchas personas de Neora, pero antes, hay muchas personas que se nos ponen perdiendo. Entonces, esas personas hay que irlas retomando, y hay que irlas buscando para invitarlas, para acercarnos, para que vean nuestros productos, para que vean la oportunidad de negocio, y puedan, y podamos crecer. Que más gente se entere de lo que es Neora, ¿Ok? Los tres seguimientos de lo que hablaba Carla. Le das seguimiento a tus clientes, pero también le das seguimiento a tus prospectos de clientes. Entonces, si yo hoy hablé con Carla y con, y con Lorena, mañana hablo con otra persona, y así, pero a Carla, que la tuve indecisa, la vuelvo a poner a anotar el jueves o el viernes, para darle seguimiento. Es bien importante que demos seguimiento a esas personas, hay que hacer esa listita, si no tenemos una libretita, hay que comprar una libretita donde podamos poner todos los nombres, donde estamos teniendo esas personas acercándose a nosotros, porque de verdad, como dijo Toño y Sol, ahorita en la universidad, se nos llegan a perder los contactos. A mí me ha pasado que de repente dije, ah, nos vemos el viernes, y no anoté, y se me perdió. Agendita abierta para que podamos ir anotando nombre y apellido de la persona que vamos a contactar. Cinco publicaciones en grupos de ventas, en Facebook, en Instagram. Que si te bloqueó Instagram, vete a Facebook. Que si te bloqueó Facebook, vete al Instagram. Que si te bloqueó Instagram y Facebook, vete a TikTok. Vete a Twitter. Vete a todas las plataformas. Hay un sinfín de redes sociales. No nos limitemos a lo que hay. Y si no, mensajito de WhatsApp. Y si no, host a post. Pues esos entrenamientos también los vamos a ir dando poco a poquito en las semanas. Para que podamos crecer nuestro negocio. ¿Ok? Bien importante también hacer trabajo de desarrollo personal. Se quitó la lectura de la semana porque realmente no se conectaba más que... Tengo que agradecerles a ustedes que se conectaban todos los días. Gracias porque se conectaron siempre, todos los miércoles. Pero se quitó precisamente porque no se estaban conectando de más equipos. Entonces, yo sé que ustedes sí están leyendo. Yo sé que lo están tomando en serio. Para eso les ponemos los podcasts en el grupo. No es con la intención de otra cosa. Sino de que ustedes alimenten su interior. Su liderazgo. Su crecimiento. Su persona. Porque todo lo que tengan bueno hacia adentro lo van a poder externar. Que eso es lo que da mucho valor a esta compañía. Porque nos dedicamos a ser mejores personas. ¿Ok? Y conectarte a todas las llamadas. A la Universidad Neora. A la llamada del Start Team. Que es la de hoy. A los entrenamientos. A los Spice Negocios. A los Facebook Party. A los eventos regionales. Y a los eventos corporativos que vamos a tener durante las próximas semanas. Y después de todo eso que hagas. Registra tu actividad diaria. No te quita más de dos minutos llenar tu hojita. Si tuviste dos contactos. Le pones palomita. Si hiciste 15 publicaciones. Palomita. O cinco durante tres bloques. No. Si hiciste tu desarrollo personal. Escuchaste un podcast. Leíste unas diez páginas de un libro. O escuchaste un audio de alguna reflexión. Palomita. Si entraste a la Universidad Neora. Por cierto. Palomita. Acabo de entrar a la reunión. Y así se va llenando poco a poquito. Sean honestos. No tienen que mentirlo. Lo vamos a ir poniendo en el grupo. A ver cómo vamos con nuestro trabajo diario. Y de verdad. Si ustedes consideran que ese dos lo pueden cambiar por un cuatro. Cámbienlo por un cuatro. Si ustedes creen que esas 15 publicaciones se pueden cambiar por 30. Cámbienlas por 30. Si pueden leer más de diez páginas de un libro. Lean diez páginas de un libro. De verdad es importante que se pongan metas. En la hojita hay que llenar la parte de arriba. El primero de abril. Que fue cuando empezó esta carrera de inicio. Perdón. De carrera 90 días. Pongan su nombre completo. Su rango actual es el rango más. El que más alto han conseguido. Si tú fuiste ya directora. O director. O fuiste socio de marca plus. O fuiste socio de marca elite. Ponlo como tal. Socio de marca elite. Socio de marca plus. Y tu meta de 90 días. Tu reventa 90 días. Que vaya un poquito más allá de lo que tú crees que puedas lograr. Si tu rango. Si tu meta es llegar a director. Ponte director de equipo. Es mejor tirarle la piedra más lejos. Como dicen. Si quieres tirarle a las estrellas mínimo. Le va a caer en la luna. O le va a caer en un árbol. Pero va a llegar más lejos de lo que tú creíste que ibas a llegar. Entonces ponle una meta alta. Si tú ya eres director. Y quieres ser director de equipo. Tírale a director elite. Lo peor que podría pasar. Es caer en el director de equipo. Entonces váyanse a tirarle metas más altas. Entre más altas sean tus metas y tus sueños. De verdad. Hay que trabajar por ellos. Y créanme que lo podemos lograr. En la meta de aquí. Donde dice meta número de mes uno. Dice rango. Todos iniciamos este mes como socio de marca. Entonces os voy a explicar esa parte. Pero pon ahí tu socio. Tu directorado. Tu director elite. Tu director equipo. Cuántos socios de marca te comprometes a ingresar este mes. Y cuántos nuevos clientes preferentes. Entonces. Y cuánto quieres ganar de GQB y LQB. Ahorita. Mañana el entrenamiento de inicio efectivo. Que me toca darlo a mí con Ana Laura. Vamos a presentar precisamente esos términos. Para que empiecen a aterrizar un poquito más. Lo que es el LQB y el GQB. Y cómo podemos lograr esas metas. Para que por favor se conecten. Y si no son nuevos. También se pueden conectar. No pasa nada. Ok. Ese entrenamiento al final. Y les recuerdo. Bueno. Después de eso. De registrar tu actividad. De verdad. Háganlo diario. Y háganse un autoanálisis. Cuando dejamos de hacer las cosas. Es cuando de repente nos sorprendemos. Porque. Ay. Es que no me caen clientes. Es que no trabajaste. Es que no hiciste tus dos al día. Tus tres seguimientos. Tus quince publicaciones. Graciela nos dio. Una. Una lección ahorita. De que ella publicó hoy. Y decía. Espero. Que llegue el día. En que ya no. Que no sea como invisible. Que sea visible. Y hoy llegó el día. Y hoy está trabajando. Y tiene prospectos. Para este jueves. Pero que ha sido. Graciela ha sido constante. El mes pasado. Logró seis ventas. Por primera vez. Y el mes anterior. Cuando entró. Logró sus primeras tres. O sea. Nada. Es imposible. Y seguramente va a lograr nueve. Y se va a ir al rango. Y va a lograr todo lo que quiere lograr. Porque se lo está proponiendo. Y es un ejemplo. Que debemos de seguir. Y de tomar. Ok. Entonces. Después de actividad. De registrar nuestra actividad diaria. Aquí les voy a poner un ejemplito. De lo que pueden lograr. Todos iniciamos como socio de marca activa. Aquí empieza la carrera de 90 días. Y aquí empieza nuestra meta. Nuestra meta este mes de abril. Si tú eres. Si tú eres un socio. De marca activo. Y tienes un nuevo socio de marca. Te haces socio de marca plus. Aquí no te pide LQB. Ni GQB. Porque. No está. No está desglosado como tal. Pero. Para ser un socio de marca senior. Necesitas 150 puntos de LQB. Y de 500 puntos de GQB. Que lo puedes hacer con tus seis ventas. Tú solito. No necesitas tener socios. Pero es preferible tener esos dos socios de marca. Y aquí. Tendrías ganado el 1, 2, 3. Aquí en esta parte. Requisito importante para ganar los bonos de Roquea. Tu rango. Es tener el 1, 2, 3. Si ustedes suben de rango. Pero no hicieron el 1, 2, 3. Hagan de cuenta que no hicieron nada. La base para ganar ese incentivo. Es tener el 1, 2, 3. El 1 eres tú. El 2 son dos nuevos socios de marca. Y tres clientes preferentes nuevos. Que en automático. Los debes de tener. Con tus tres cupones. Que tienes ahorita disponibles. Para entregar antes del 12 de abril. Así que la compañía. Te está poniendo todo. Para que te lo ganes. Sí o sí. Ok. El socio de marca Elite. Te pide 2, 250 puntos. Y 1, 200 de GQB. Con tres socios de marca. Tres socios de marca activos en este mes. Para que tú tengas este rango. Socio de marca Premier. Son 500 puntos de LQB. Y 2,000 de GQB. Y son tres socios de marca igual. Pero que el volumen de todo el equipo. Te dé 2,000 puntos. Es posible y es alcanzable. Sí. Y si llegas al rango de director. Si tú eres socio nuevo. O nunca has llegado a este rango. Aquí puedes llegar al rango de director. Con tres socios de marca activos. Con 750 de LQB. Y 3,500 puntos. Y en automático. Te llevas los 3,600 puntos. Del bono que tenemos este mes. Y si te brincas todavía. Al team director. O al director de equipo. Te ganas esos 3,600. Es igual. O sea es un solo bono. El rango más alto es el que te van a pagar. Pero si te brincas al director Elite. Te ganas un bono de 7,100 pesos. Y esto es con los mismos 3 socios. No necesitas. Tú necesitas. Cuando ustedes ingresan a nuestra compañía. O a Neora. Lo que tienen que hacer ustedes. Es lo mismo que les enseñamos a hacer a todos. Tú tienes que hacer tu 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3. Tu 1, 2, 3. Yo les propongo ahorita. Que hagan el 1, 3, 9. Que no se queden con el 1, 2, 3. Vayan por el 1, 3, 9. Y seguramente esos rangos van a llegar. Yo quiero que cerremos el mes. Y que tengamos mínimo 20 directores nuevos. Es para que esos 3,600 que nos está regalando Neora. Lo tomemos. Es momento de trabajar. De verdad. Yo sé que han sido meses pesados para muchos. Han sido meses complicados. Pero de verdad. Enfoquen su energía. De verdad. Dediquenle el tiempo correcto. Y háganlo de manera profesional. Y este negocio les puede dar mucho más. Que sus empleos. Ahí se lo digo yo. Que yo tengo buen empleo. Y tengo buen salario. Y a veces me da mucho más Neora que mi salario. Entonces. Comprometete contigo. No creo que te comprometas conmigo. No lo hagas por mí. No lo hagas por Maciel. No lo hagas por Carla. No lo hagas por Brenda. No lo hagas por Víctor. No lo hagas por nadie que no sea tu por qué. Si tu por qué es tu familia. Hazlo por tu familia. Si tu por qué es darle una mejor educación a tus hijos. Hazlo por darle una mejor educación a tus hijos. Comprometete contigo. A dar lo mejor de ti. Y yo quiero saber. Ahorita que levanten la manita. ¿Quién de ustedes va por su directorado este mes? Quiero ver sus caras. Quiero ver sus camaritas ahí prendidas. Y quién va con su directorado. Está bien fácil lograrlo. De verdad. No es nada. Van a decir. Si es bien difícil. No es difícil. De verdad. Apéguense. No toda la gente la vamos a sacar de nuestro entorno. Hay muchísima gente que está esperando este producto. Diles Carla. Qué fácil es. A ver Carla. Cuéntanos. ¿Qué tan fácil es hacer el directorado? Menos de dos meses. Fíjense que les voy a contar. Que a mí me pasó. Cuando yo entré. Yo logré el directorado elite en dos meses. Y fue por el crecimiento grande. Y me gané el viaje. Y me gané todo. Si me hubieran dado ese incentivo. Imagínense. Me había vuelto loco. Entonces. Lo único que hay que trabajar. Hay muchos que ya dominan las ventas. Hay que trabajar. Los socios. Y los que no dominan las ventas. Para eso va a estar Carito Soberanes. El miércoles 14. En un entrenamiento especial. Para nosotros. Se lo pedí de favor. Y va a estar para nosotros. Entonces. Es importante que de verdad. Redoblemos el esfuerzo. Está. De verdad. Si está fácil llegar. Solamente. Pongan la meta alta. Pónganse la meta alta. Y de verdad. Trabajen por ustedes. Y por lograrlo. Pero no lo estamos haciendo por otra cosa. Lleguen a esos. Esos 3.600. Los tienen ahí. Servidos. Lo único que tienen que hacer. Es convencer. A esas personas. Que se quedaron en el camino. Y que no decidieron hacer el negocio con ustedes. Es momento de hablarles. Es el momento de. De. De meter más personas al equipo. Y que ustedes. Redoblen su esfuerzo. Para esas ventas. De verdad. Tenemos tres cupones. Ahorita no hay promociones. Pero en el regional. Nos dijeron que muy pronto. Iban a poner las promociones. Para el día de las madres. Hay que enfocar nuestro mercado. Al día de las madres. A los hombres. Que nunca saben. Qué elegir para regalar. Ustedes. ¿Sabes qué? No sabes qué regalarle a tu esposa. A tu mamá. A tu suegra. Mira. Te tengo este set. Te tengo este producto. Te tengo esta crema film. Te tengo este. Este suero de ojos. Y estos patches. Vendan con más volumen. Y seguramente esos rangos van a llegar. Así que yo espero que de verdad. Se comprometan a llegar a su directorado. Por ese bono. Y por todo lo que viene detrás de eso. No solamente es llegar a un directorado. Es aprender muchísimas cosas más. Aquí uno aprende a bajo presión. Y aprende con a fregazos a veces. Pero es la única forma de que de verdad. Nos retemos a nosotros mismos. Hacer más. Y no quedarnos. Y conformarnos con lo mismo. ¿Ok? Entonces. Ya para. Para cerrar. Este. Elisa nos va a dar un mensajito. Antes de. De irnos. Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Equipo. Te da mucho gusto ver muchísimas. Camaritas abiertas. Como nos decían la vez pasada. No importa que estén malotudas. Pero que estén aquí presentes. Y con las camaritas abiertas. No cerradas. Como siempre. Pues bien. Mi nombre es Elisa Villa. Les mando un cordial saludo. Desde la bella Tijuana. Y antes que nada. Quiero darle la bienvenida. A las. Nuevas socias de marca. Bienvenidas a este gran equipo. Ya que. Hicieron una buena elección. Al. Integrarse. Al integrarse. A esta compañía. Neora. Que es una compañía. Muy noble. Y. La decisión. Que tomaron. Es para ayudar. A más personas. Entonces. Todo tiene una recompensa. Y muchísimos beneficios. Y lo único. Que les deseo. Es muchísimo. Éxito. A todas las nuevas. Emprendedoras. Como nosotros. Bienvenidas al equipo. Que tengan muchísimo éxito. Y la otra. Es felicitar. A todos mis compañeros. A todo el equipo. Que como siempre. Nos dan información. Valiosísima. Nos comparten. Siempre lo mejor. Aparte. Que lo hacen. De maravilla. Lo hacen con el corazón. Así que. Muchísimas. Gracias. Y. Como ya se dieron cuenta. Meora. Está echando la casa. Por la ventana. Dijera. Mi compañera. Klaus. Y. Este. Entonces. Las promociones. Están súper. Tenemos todo. Para. Lograr. Lo que nosotros queremos. Para llegar a cumplir. Nuestros sueños. Y metas. Así que. Vamos con todo este mes. Me incluyo. Porque tengo que hacerlo. Entonces. Por mi parte. Es todo. Hay que seguir adelante. Muchísimas gracias. Y bienvenidas. Y muchísimas. Felicidades. Un abrazo. Para todos. Chicas. Gracias Elisa. Me ayuda nada más. Abrimos sus camaritas. Que ahora que se preparen. Para la foto. Por favor. Quiero. Tener. Quiero su foto. Antes de que se hagan directoras. Quiero esa foto. Evidencia. De cuando eran socias de marca. Que con todos esos sueños. Y demás. Y que cuando lleguemos. Al mes de abril. Las felicite. Como directoras. A todas y cada una de ustedes. Porque la verdad. Lo han hecho excelente. Más. Hay que pisarle un poquito más. Al acelerador. Esos bonos están ahí servidos. Yo los quiero. Yo también quiero ganarme esos bonos. Pero. Pero hay que trabajar mucho más. Si creen que hemos trabajado mucho. Podemos hacer todavía mucho más. Entonces. Qué bueno que ya se acomodó el horario. Porque estábamos muy cansados de confundirnos. Entonces saquen su producto favorito. Su agenda. Este. Su carrera 90 días. Este. Para que podamos. Esta. Esta la vamos a estar compartiendo en el grupo. Compártanla. Váyanle ahí palomeando. Y la van este. La van publicando. De que cumplieron con sus actividades. Si no. Miren. Tache. Tache. Y entonces. Aquí vamos a ver los resultados el próximo mes. Déjenme. Déjenme ver si puedo tomar. ¿Cómo era? El son chino. Control. Control. No. Ahí la cierré. No. ¿Cómo era? No. Función. 3. No. Control. No. Ahí está. Ahí va la primera foto. Una. Dos. Y. Nada más nos falta una. Hay una camarita ahí. A ver. ¿Quién más? Una. Dos. Y. Qué bonito verlos acá. Tantas cámaras abiertas. Y tantas personas que se conectaron hoy. Gracias por conectarse equipo. Ya las extrañamos. Queremos que estén en todas las llamadas con nosotros. Que tengan un excelente. Vamos con todo este mes. Espléndeme. Vamos con.